Ha sido el regalo más deseado en Reyes o a final de curso. Una bicicleta para jugar, pasear o hacer excursiones. Un uso lúdico y recreativo que no ha desaparecido. Pero hoy, estos ya bicentenarios vehículos de dos ruedas... ...se han convertido en el eje de los nuevos planes de movilidad... ...en un medio de transporte que usan a diario miles de personas... ...y que está cambiando de manera radical... ...la fisonomía de nuestras ciudades. Con 187 kilómetros de carriles bici... ...y con una orografía muy favorable, casi llana... ...Sevilla es la ciudad andaluza donde más personas... ...pedalean a diario, para ir a clase o al trabajo. Sin una tradición previa, muy arraigada en países del norte de Europa... ...como Holanda o Dinamarca... ...la capital se ha convertido en un referente internacional... ...en el fomento de la bicicleta... ...en pocos años se ha llegado a superar los 70.000 desplazamientos diarios. Es una manera de desplazarse en la ciudad... ...de una manera mucho más saludable... ...haciendo deporte... ...y por tanto, con emisiones cero... ...no podemos decir, ni muchísimo menos... ...que Sevilla tenga un problema de contaminación atmosférica... ...equiparable a como pueden tener Madrid o Barcelona... ...por citar dos ciudades del Estado español... ...pero esto no quiere decir que haya que caer en la autocomplacencia... ...que haya que bajar la guardia... ...en torno a las políticas ambientales... ...para intentar, en la medida de lo posible... ...reducir esas emisiones... ...para tener una ciudad más saludable". Ciudadanos más sanos en un entorno más saludable... ...son dos de los beneficios del uso de la bici... ...como transporte alternativo al vehículo a motor... ...para lograrlos es necesario invertir en la construcción... ...de una red interconectada de carriles bici... ...o en habilitar aparcamientos para bicicletas... ...ya más de 4.500 en Sevilla... ...tanto en la vía pública... ...como en el interior de edificios y centros de trabajo... ...el nuevo plan municipal aspira a lograr... ...que el 15% de los desplazamientos en la ciudad... ...se realicen pedaleando... ...y a convertir la bicicleta... ...en un medio de transporte prioritario... ...en detrimento de coches y motos... ...pero la proliferación de bicicletas... ...en un espacio urbano siempre escaso... ...se produce con no pocos roces... ...la nueva red resta anchura a las calzadas... ...lo que significa estrechar... ...o eliminar carriles para los vehículos a motor... ...y también genera problemas de coexistencia... ...con los peatones... ...le vengo a informar que por aquí no se puede circular... ...con la bicicleta... ...ahí hay un... ...la vida de Dios se ha circulado... ...perdonad un momentito... ...vais por el carril bici... ...la zona peatonal es por aquí detrás... ...vale, es que... ...interceptáis la circulación de los ciclistas... ...y los obligáis a circular por la zona de seguridad del tranvía... ...el Ayuntamiento de Córdoba acaba de anunciar... ...una nueva ordenanza de movilidad... ...que intentará llenar un vacío normativo... ...que afecta a las bicicletas... ...y también... ...a otros medios de transporte... ...que han proliferado en nuestras calles... ...como patinetes eléctricos... ...o servéis... ...por la acera... ...solamente podrán transitar los... ...los vehículos... ...de la categoría A... ...y que no excedan una velocidad de 10 kilómetros por hora... ...es decir, unas dimensiones determinadas... ...y con una velocidad limitada... ...sólo los más pequeños y de menor potencia... ...podrán circular por la acera... ...espacio en el que el peatón siempre tendrá prioridad... ...el resto deberá ir por carriles bici... ...carriles acera bici... ...o por las calzadas... ...la red de vías ciclistas avanza por toda Andalucía... ...articulado a través de convenios con los ayuntamientos... ...el Plan Andaluz de la Bicicleta... ...aspira a contar dentro de cuatro años... ...con más de mil kilómetros de vías ciclistas... ...en las ocho capitales de provincia... ...Majeres de la Frontera y Algeciras... ...ciudades como Marbella o Dos Hermanas... ...son también áreas prioritarias... ...el uso de bicicletas ha encontrado otro nuevo campo... ...cada vez son más los turistas... ...que optan por este medio de desplazamiento... ...en ciudades como Málaga... ...se desarrolla un plan para conectar... ...los puntos de llegada de cruceros en el puerto... ...con toda la zona monumental... ...un desplazamiento en coche comparativamente... ...con uno de bicicleta... ...el primero además de mayores emisiones a la atmósfera... ...también supone un mayor coste... ...en términos sociales para la ciudad... ...en la medida en que vayamos incorporando... ...nuevos desplazamientos y nuevos habitantes... ...o nuevos turistas también... ...que utilicen la bicicleta para desplazarse... ...estaremos repercutiendo de manera satisfactoria... ...de manera beneficiosa en la economía de la ciudad". Grave daño ambiental y elevado coste económico... ...son las secuelas del actual modelo de transporte... ...basado en los combustibles sólidos... ...la Universidad de Sevilla ha sido la primera en España... ...en realizar un estudio de costes y beneficios... ...del transporte en bici... ...en sus primeros 15 años de existencia... ...el carril bici habrá supuesto para la ciudad... ...un retorno económico de 550 millones de euros... ...una rentabilidad social extraordinaria... ...concluyen sus autores. A nivel regional está en marcha un proyecto... ...para establecer corredores que unan toda la región... ...conectando los nuevos trazados ciclistas... ...con otros ya existentes... ...como vías verdes y vías pecuarias... ...en total más de 3.000 kilómetros... ...desde Pulpí en Almería hasta Allamonte en Huelva. Otro campo prioritario de actuación... ...son las áreas metropolitanas... ...donde hay una creciente demanda ciudadana... ...para conectar las vías ciclistas... ...entre pueblos vecinos... ...y con los anillos ciudadanos. "...tenemos que continuar esas inversiones... ...esa conexión con el área metropolitana es muy importante... ...porque es verdad... ...que ahora mismo prácticamente hay un anillo circular... ...que permite desplazarse en bicicleta... ...pero hay también una inversión pendiente... ...que se está cometiendo en este momento... ...que es la conexión con el área metropolitana". Aire puro, menos coches, más bicicletas... ...más usuarios de transportes públicos... ...y más personas optando por hacer trayectos cortos a pie... ...cada año por estas fechas... ...la Semana Europea de la Movilidad... ...reivindica el uso sostenible del espacio público... ...un espacio que debemos aprender a usar... ...de la manera más saludable y eficiente posible.